Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos, siempre gracias por darnos un espacio de crecimiento en nuestro Beit Migrash virtual. Hoy, ocupándonos de la sabiduría de Rabí Moshe Ben-Meimón del Rambam en su Mishneh Torá, y en este caso del libro de Zemaní, Tiempos Festivos. Y habiendo ya estudiado los capítulos iniciales sobre las leyes de Rosh Hashanah, Shofar específicamente, y ahora en la extensión es las leyes de Sukká y de Lulav. Estamos en el capítulo quinto, para concluir hoy este capítulo, a partir de la Dajá número 20, cuando hablábamos acerca de lo que son, por ejemplo, el Zajaj. Estábamos hablando acerca de lo que es el techo de la Sukká, que es lo que le da prácticamente el nombre a la Mishra de la Sukká. La Sukká tiene la letra Samaj y Jav, y también Sejaj tiene Samaj, Jav, Jav. Por lo tanto, el Sejaj es la esencia de lo que es la Sukká. Muy bien, así que le damos la bienvenida en esta semana, que estamos asomándonos a una ventana muy especial, Shabbat Kodesh, con todo lo que es el concepto de Bekarat a la Shabbat O'one. También, llamarás el día de Shabbat, día de placer, de deleite, y a lo que es de Samaj Tabejageha, a la Simajá del Yom Tov. Una combinación realmente excepcional, que Kadoy Yorujú nos quiere regalar, porque tal vez muchos, todos, cuando no, y por qué no, necesitamos de poder combinar esos dos momentos esenciales en la vida. Por un lado, la santidad del Shabbat, Kedusha Shabbat, y la Kedusha de Yom Tov. Que son una sola. Simplemente, la Kedusha de Shabbat y de Yom Tov se habrán de diferenciar en pequeñas dimensiones. Pero, en la síntesis, el Yom Tov, como explicábamos, tiene una mixta adicional, más profunda que la del Shabbat, que es la Simajá de Yom Tov. Y es nuestra fuerza verdadera por poder alegrarnos. Siquiera, Kadoy Yorujú, regalarnos ese tiempo de celebración junto a todas nuestras familias, que es todos aquellos que, eventualmente, aquí o a la distancia, están asomándose a esta ventana única, y que nos permita a Kadoy Yorujú verdaderamente cumplir con todas las leyes de Pesach. Como vamos a decir al final del Ceder de Pesach, Hasal Sidur Pesach, se ha concluido el Sidur de Pesach, el Ceder, Ke'il Hasó. Como de acuerdo a lo que es su alajá. La alajá del tiempo de Pesach es, ante todo, tener en cuenta todo lo que nos preparamos para esta fiesta. Pero no olvidemos lo esencial. Tenemos que ser parte de una realidad, que es el Rambam, hablando de él, decía Si bien la Gadá tradicional dice que en cada generación debe cada persona verse a sí mismo como si él mismo estuviera saliendo del Israel, el Rambam decía Demostrarse sí mismo. Quiere decir, el demostrarme significa que yo también haga un esfuerzo natural por comprender cada paso, cada escenario de los que vamos a vivir una vez más, alrededor de la misma mesa o de otra mesa, con las mismas caras o con muchas otras caras. Porque lo importante es todo lo que renueva este javi, que es la esperanza no tan solo de la libertad física, sino de la expansión espiritual. Y eso, obviamente, necesitamos nosotros poner mucho de nosotros mismos. Nuestro shahur está para la refuerza de la parturienta Miriam Batshoshana, que ayer su pequeño, Moshe Ben Rehubén, tuvo su Rit Milá en Buenos Aires, tras un escenario de altísima complejidad. Baruch Hashem, más de dos o tres meses han pasado de ese nacimiento, y nos hemos notificado que todo llegó a buen término. Así que a ellos les dedicamos parte de nuestro shahur también, de todo nuestro shahur, y a nuestro querido amigo de muchos y tantos años, y de mucha construcción, como es el querido Zejariah Matos, en la ciudad de Rambles, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos que fuash teman, y a halamá me irá, que cada vez de Rujú lo cuide, le dé fuerza, y por sobre todo la inspiración que lo acompaña siempre en tratar de hacer tantas obras de bien, y fundamentalmente la mayor obra de bien, que es enseñar Torah a su prójimo. Así que refuerza, mi querido Zejariah, también este shahur está siendo para ti. La halah 19 que estudiamos, Shah Shah Yubo, Jalonot, Jalonot, cuando el zejariah tenía espacios abiertos a través de los cuales se puede ver el cielo, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, si no está completamente cubierto todo el zejariah, si el área de los espacios abiertos es equivalente a la del espacio cubierto por el zejariah, entonces está azul. Quiere decir, porque la porción expuesta al sol será mayor que la porción sombrada, 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 también. Quiere decir que, la regla del zejariah es que el azucar, su sombra sea mayor que el sol que penetre por la parte superior. ¿No es cierto? Entonces, siempre que la porción expuesta al sol sea mayor que la porción sombreada del azucar, no se considera como el zejariah. ¿No es cierto? Ahora, si el zejariah, por supuesto, raro al abrir, quiere decir que supera, ¿no es cierto?, el espacio abierto, por supuesto que es kosha, puede sobrar hacia los costados. Esta fue la última lajah, que estudiamos la semana pasada. Comenzamos entonces hoy con la lajah número 20. Pregunta el Rambam, ¿cómo se aplica lo anterior? Esto que aprendimos. B'shalo, B'shalo, Ayah, B'makom, Ejad, Abir, Shilushat, Fajil. Cuando no haya nadie, o un espacio abierto de tres palcos. Quiere decir, que el Rambam, nos está diciendo, dice que, Shiloh, Ayah, B'makom, Ejad, Abir, Shilushat, Fajil. Que no había en un lugar del Sejar, un espacio de tres Fajil, tres pulios, o sea, unos 30 centímetros, entre 24 y 30 centímetros. Sabalimaya, Abir, Shilushat, Fajil. Pero si hubo, obviamente, un espacio abierto de tres palcos, Ben Ba'enza, Ben Binatzach, o sea, en el centro o en un costado, Hareizopesulá. Esa suqqa se considera Pesulá, o sea, inepta en este caso, o no kosher, H. Yema Atemu Mishrosha. Esta es que reduzca el espacio a menos de tres palcos, porque tres palcos son 30 centímetros y es mucha la luz que entra. Muy bien. Mi ato bedabara pasul. Ahora bien, yo dije, ok, voy a cubrir estos para hacer menos de tres palcos y utilizo un material que es inaceptable, quiere decir, para poner un Sejar, Kegon Keilim Ukesus. Por ejemplo, puse almohadas o mantas para reducir el espacio, dice el Rambam, im suqqa gedolai, si la suqqa es una suqqa grande, entonces es kosher, si la suqqa es grande. Veim be suqqa tanah, pesulah, pero si la suqqa es pequeña, entonces va a quedar no aceptable H. Maha Atemu, bela barra, si la suqqa gedolai, hasta que el espacio que se haya, se habrá de reducir, sea con un material que sea aceptable como sejaj. Entonces, la suqqa gedolai, la suqqa grande, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Dice que un sejaj azul, que algo que viene a ser parte del sejaj, que no es apto para ser sejaj. Posel ba, H.I.E. Arba, tefajin ba, enza, o arba, amot, bachá. Dice, la hace al azucar, pesulah, en la medida que tenga cuatro tefajin, cuatro palmos, o sea, 40 centímetros de material inaceptable, o cuatro codos en un lado, o dos metros en un lado. Eso la hace pesulah, pero si es menos, como era para cubrir tres palmos o menos, no cuatro, entonces eso se mantiene. Pero si era una suqqa ketanah, pero si era una suqqa pequeña, entonces el sejaj pasul, ya de por sí, hace que ese techo, que es pasul, no es inapto, no sirve, posel ba, bishushat fajin, o sea, que ya la hace inaceptable al azucar, por tres tefajin, por tres punos. Ahora bien, dice Rambam, ayer roba asikuj, silato, merubá, me jamató. Cuando la parte de la sombra en la sutra es mayor que la parte del sol, quiere decir, la parte de ingreso del sol es menor y hay más sombra que sol en la sutra, para hacerlo más claro, y en su menor parte, la porción expuesta al sol excede a la porción de la sombra, oid betilatakol, merubá mehamatakol, dice, en la mayor superficie del azucar, había un sejaj, había más sejaj que aire, que espacio abierto, pero en la parte de la superficie que hay más espacio abierto que el sejaj, el azucar es, en este caso, el azucar. Bien, entonces, vamos a ver en los comentarios, porque también nos sirve a nosotros verla, cuando la porción sombreada de la mayor parte del azucar excede la porción expuesta al sol, aunque en la parte menor del azucar la porción expuesta al sol excede la porción sombreada, es decir, hay dos porciones del azucar, una que es mayormente sombreada y una que está mayormente expuesta al sol, porque cuando se toma el azucar como un todo, la porción sombreada excede la porción expuesta al sol, es poche, entonces uno puede comer y dormir en la parte del azucar donde la porción expuesta al sol excede la porción sombreada, ahí se puede dormir, el Ramá cita una opinión más extinta que prohíbe usar la porción que es más sol si se tiene el área de siete palmos con siete palmos, o sea que es un área mucho más grande, pero de lo contrario, por supuesto se puede utilizar. Muy bien, la alajá número veintiuno dice tengamos en cuenta que la forma correcta en la que el zaj habrá de colocarse es que sea liviano, quiere decir que sea delgado, que no sea pesado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? O sea, lo que tengo que poner no es un zaj sumamente tupido, sino que me permite ver las estrellas grandes que puedan verse a través del zaj. Importante, ¿no? Lo que dice el Rambam. Ahora, si era tan grueso el zaj como el techo de una casa, y a pesar de que las estrellas no se pueden ver a través del zaj, el Rambam dice sigue siendo pesado. O sea, se lo puede habitar la zutada. Ahora dice el Rambam, allá sikuj meduvlal, ¿qué quiere decir meduvlal? Meduvlal es que es desigual. Es decir, sikuj seyem y satoleman y satoleman es decir que el sikuj es es una parte alta y una parte baja. Quiere decir hay una parte más tupida y otra parte menos tupida. ¿Qué será? Quiere decir es cayerla, sikaj. ubilbach loyebbena olebe en yorets es claro, siempre y cuando haya menos y tengamos siempre la cuenta de tres palmos de treinta centímetros en el desnivel, no, entre la parte superior y la parte interior de las porciones del sejaj. si la parte superior tiene un palmo o más de ancho más de diez centímetros dice a pesar aunque esté más de tres palmos arriba de la parte interior bueno, se considera como que desciende y toca el borde de la parte inferior y esto se aplica siempre que esté alineado con el borde de la parte inferior es decir, de esa manera veremos dice aquí Rambam es decir, que la parte superior podría bajarse al espacio estado abierto por la parte interior y sin embargo si no encajara exactamente entre los espacios este principio no se aplica así dicen ese es Mishneh que armarán y ese es Karo el eje Mishneh tomando nota de la descripción del Rambam en el Hot Shabbat explica que incluso si el espacio inferior es más ancho que la parte superior siempre que no se superponga es aceptable por último dice que el 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 explica que la ley difiere aquí de el Hot Shabbat porque existe el principio de que dos alajot recibidas de Moshe en el Sinaí y esta es la fuente interpretativa ¿no? alajal de Moshe en el Sinaí no se pueden usar simultáneamente para que una de su casa se considere Koshi entonces Marán en el Shuhana Ruh no puede ser claro cita la opinión del Sol que es el Mishneh y sin embargo el Shuhana Ruh que es otra creación y otro sigue desde el punto de vista del Dejen Mishneh pero lo importante es que hoy en día ya sabemos con exactitud que esta alajá es la que cuenta y entonces si sabemos que para sintetizar el ancho del Sejá que está por encima es por lo menos un puño 10 centímetros la sujá es apta obviamente aún cuando su altura es mucho mayor del restante Sejá porque nosotros nos imaginamos como si le hubieran descendido a él hacia abajo le hubieran bajado y entonces como que nivelaron obviamente la altura con el resto del Sejá pero esto es solamente en la condición de que el Sejá superior se encuentra precisamente por sobre el espacio libre con el Sejá y decir se deben tocar uno con otro sino obviamente la sujá no va a ser sujera muy bien cuando Aosé sujá al Gavé sujá bueno acá tenemos otra de las funciones que también trae la Bishná cuando una persona construye una sujá encima de otra sujá entonces tenemos sujá al Gavé y sujá ¿cuál es la fórmula? bueno como ustedes la pueden imaginar yo les muestro lo que es sujá al Gavé y sujá ahí tienen una sujá a ver la de abajo y la sujá de arriba ahí tienen sujá al Gavé y sujá así es el gráfico una sujá encima de la otra por supuesto que vamos a decir la de la de abajo es inaceptable o sea no es apta porque se considera como si hubiera sido construida en una casa aprendíamos con el profesor Laufer la semana pasada acerca de los Shombronim precisamente los samaritanos un grupo de personas que tienen larga data aquí en la tierra de Israel desde la época del exilio de las diez tribus o del reinado de Israel donde los samaritanos obviamente tienen su propio Torah porque ellos fueron los llamados los conversos por los leones o sea se hicieron conversos por una cuestión de temor no una cuestión de amor o de querer ser Yehudim verdaderamente conversos de justicia o conversos verdaderos y entonces ellos cumplen la Torah de acuerdo a su concepción a los escritos no tienen todo lo que es la Torah oral y entonces en Sukkot nos contaba el profesor Laufer celebra en Sukkot haciendo una sukká dentro de la casa bueno por supuesto que es el tapa azul obviamente ¿no? ahora bien dice Rambam ve a Elionachera la sukká superior ¿sí? exacto no hay ningún problema entonces Rambam dice ahora ¿cuándo decimos que la inferior es inaceptable? vamos a ver cuál es la diferencia por favor entonces dice que si allá Goma a Elionach a Sarate Fajim hoy está cuando el espacio interior de la sukká superior es de 10 palmos o más de alto 10 palmos son un metro o más y el techo de la sukká inferior es lo suficientemente fuerte para sostener las almohadas los karib y los quesatú y las cubiertas de la sukká superior incluso si eso se hace con dificultad quiere decir que verdaderamente tenemos aquí una sukká que contiene a la otra y entonces se puede apoyar todos los pasos más entonces dice nos dice la explicación ¿cuándo decimos que el interior es inferior perdón es inapertable cuando el espacio inferior de la sukká estamos viendo la certeza aquí superior es de 10 palmos o más de alto la altura mínima de la sukká como dijimos en el capítulo 4 la laja número 1 nos dice aquí es mínimamente un metro de alto porque el techo es un poco más alto desde ya y el techo de la sukká inferior es no suficientemente fuerte en la parte de abajo sería el techo de la sukká inferior para sostener las almohadas y las cubiertas de la sukká superior de lo contrario la sukká superior no es apta para evitar porque el techo de abajo se puede caer aunque una sukká es solo una vivienda temporal debe ser apta para ser utilizada para todos los propósitos para los cuales uno usa su hogar como se explicó en la laja número 6 del capítulo 6 para dormir para estar allí para asistarse para estudiar también Marán y Josef Carlos dice para pasear en la sukká pasear esto significa una retórica una metáfora porque la sukká explicábamos en su momento en el tiempo de Sukkot tiene que ver con el Gan Aiden y entonces en el Gan Aiden en el paraíso terrenal en el jardín de Redena que llegó a pasear a Adam en ese lugar e incluso esto se hace más dificultad es decir incluso si el piso de la sukká superior tiembla cuando se colocan las almohadas y cobertores sobre él así dice el comentario del Rambam ahora bien dice Rambam sin embargo que el espacio interior de la sukká superior tiene menos de 10 palmos de alto un metro o si el pecho de la sukká inferior no es lo suficientemente fuerte para sostener las almohadas y las cubiertas de la sukká superior incluso con dificultad incluso la sukká inferior es incluso dice la en el escrito que quiero ver de hebreo quiere decir en este caso la la sukká inferior es apta por supuesto según la ley judía dice y esto se aplica siempre que la altura de ambos juntas no supone los 20 codos o sea que no sean 10 metros no es cierto ya que el uso de la sukká inferior está transmitida debido a la sejaj de la superior o sea se puede utilizar la de abajo porque está la de arriba el sejaj entonces puede ser que se utilice también a ese nivel sin que tenga entonces el piso sin embargo dice si el espacio inferior interior de la sukká superior es menos de 10 palmos o si el techo de la sukká inferior no es suficiente fuerte para sostener las almohadas y cobertores de la sukká superior incluso con dificultad y por lo tanto no es apto para ser utilizado incluso dice el uso de esta palabra dice la explicación aquí y me parece muy interesante es cuestionable implica que ambas sukkó la superior y la inferior son kosher el kesef mishneh afirma que si la sukká superior no es apta para habitar no es kosher y por lo tanto recomienda eliminar la palabra incluso del texto aunque el eje mishneh intenta justificar el uso del término sus argumentos parecen forzados sin embargo debe tenerse en cuenta que la mayoría de los manuscritos e impresiones del mishneh así como el rambam y la mayoría de los demás textos de la fuente del alajá la mishneh sukká 1 incluyen esta palabra quiere decir que lo traen en general entonces la sukká inferior es kosher por la razón que dado que su techo no tiene un propósito funcional entonces no se considera un material intermedio algo que intermedia entre la sukká y su hak superior y esto se aplica siempre que la altura de ambas no pasaron entre todos la altura máxima de la sukká como lo establece el capítulo 4 son 20 codos o sea 10 metros no más ya que el uso de la sukká interior está permitido debido al hak de la sukká interior entonces aquí tenemos que si el techo de la sukká inferior no sirve como base para sustanarse entonces es como si tuviera un doble techo y entonces va a pasar la luz del sol y por supuesto habrá más sombras que luz y todo eso estará permitido así que vean ustedes que la realidad son bastante diferentes mitad chevetoha sukká quiere decir cuando tenemos una mitad una cama dentro del azúcar con un docel colocado y quiere decir un docel colocado una cama con docel colocado dentro del azúcar docel quiere decir que se la cubría en la cama porque a veces había mosquitos y moscas y todo tipo de insectos que podría llegar a molestar cuando uno duerme en la azúcar y por lo tanto se le ponía esa protección entonces miren ustedes que interesante porque esto pasa hoy también en día si tenemos una cama con un docel colocado dentro de la azúcar una persona que se sienta debajo de él no cumple con su obligación porque es otra azúcar dentro del azúcar está claro y entonces dice no se puede dormir debajo de él en la azúcar otra vez porque no se puede dormir porque es como se mira dentro de otra azúcar bien si una persona puso cuatro pilares y extiende una sábena sobre ellos si tienen diez palmos de altura se considera que son una azúcar dentro de una azúcar y entonces por supuesto no se puede hacer eso desde ya muy bien ya sabemos entonces que no se puede cumplir en una cama dentro de la azúcar debemos dormir debajo de él ahora si uno extiende una sábana sobre dos pilares o utiliza un docel que tiene un techo de menos de menos de un palmo de ancho sin importar cuán alto sea está permitido dormir debajo de él dentro de la azúcar porque no se considera una azúcar dentro de la azúcar porque no tiene techo bien entonces acá tienen lo que está prohibido eventualmente ahí tienen una azúcar con dos cel y eso se considera ya como si fuera una azúcar dentro de una azúcar y eso por supuesto lo hace inaceptable ¿no? no apta a la azúcar o a la mica muy bien y la última entonces a la jada de este capítulo cinco que ya va a probar su calle u la y era dice una azúcar prestada alguien le prestó para pasar su coste es adecuada para ser utilizada en la festividad de jena que zula que zela dice también la robada es también apta para su uso vaya que significa que la robada también sirve ¿cómo se entiende esto último? ¿cómo se entiende que la azúcar es robada? ¿in takaf alfabero ve o tzio su katou que zela ve a yata y la tzah si una persona atacó a su colega lo obligó a dejarla a su casa quiere decir la robó y se sentó en ella y habitó en ella y hasta el atacante ha cumplido con la obligación ¿por qué? hay un principio porque la propiedad de la tierra no puede ser robada con respecto a los muebles quiere decir a todo lo que se puede movilizar la tierra no puede pasar a propiedad del que robó y como sea su propiedad y por lo tanto de hecho no hay aquí un principio de una azúcar robada porque la tierra no se puede robar entonces no puede ser robada por eso se explica de esa manera si alguien robó madera e hizo una azúcar con ella y hasta dice Rambam ha cumplido con su obligación porque esto es algo diferente el atacaná jajamim es una atacaná una ordenanza de los jajamim que dice ¿qué cosa? que el propietario de la madera solo tiene derecho al valor monetario de la madera por lo tanto si robó los árboles para hacer una madera para hacerlo en la azúcar dice a pesar de que los árboles puedan ser las maderas puedan ser robadas los jajamim establecieron un decreto que el que roba madera las utiliza para construir obviamente no tiene que destruir lo que ha construido para poder devolverlas sino es suficiente que pague su equivalente y por lo tanto la azúcar es quixera si va a venir el fulano y va a decir tú me robaste las maderas ok toma ¿cuánto se llevó? 300 shekel y ya con eso entonces se puede hacer habitar en la azúcar y va a filu gazal nezarim de islam dice incluso si se robaron tablas de madera nezarim y simplemente las puso en su lugar veloj y verán y no las no las no las colocó no las unió velojinaba en plum y no cambió de ellas nada o sea adiatá cumple con su obligación ha cumplido con su obligación quiere decir robé tablas me llevé tablas pero no las uní sino que las dejé solamente sobre la azúcar hice la azúcar y puse tablas arriba y eso también forma parte del sejar ¿no? entonces dice y las puso sobre la azúcar los hajamines establecieron que si vinieron los dueños de esas maderas de esas tablas a lo largo del haj de la fiesta no tengo la obligación de desarmar la azúcar sino es suficiente que yo pague por esas tablas a pesar de que después de la fiesta va a establecer marana y sujana ruja hay que devolverle a él las tablas y estos son también lo que dice el Rambam en las leyes del hurto o del robo dice una persona que construye una azúcar en el dominio público también es una azúcar y dice a pesar de que no es su propia tierra y en ese caso obviamente entendemos que esta es la alajá que guía este escenario la última entonces dice es aceptable dice suzucar el dominio público dice el comentario aquí el Magueno Abraham que es uno de los mayores comentaristas judistas del mundo separadí aunque los habitantes judíos de la ciudad seguramente no se opondrían en el uso de la propiedad pública para este propósito los habitantes gentiles de la ciudad sí lo harían por lo tanto debemos entender dado que también tienen una participación en esta propiedad construida que allí equivale a robarle al público como se dice el Magueno Abraham cuando estamos viviendo en la deáspora por supuesto sin embargo como se trata del robo de tierra es aceptable por las razones mencionadas anteriormente entonces en última instancia ¿qué voy a hacer? voy a pagar como por eso que he tomado sin sin de la muy bien y aquí entonces llegamos al final del capítulo 5 en buena hora y ahora llegamos al capítulo 6 bueno es avanzar con respecto a lo que son las leyes de la yeshiva en la sutá 16 donde nos dicen sabemos que las mitzvot que tienen un tiempo fijo para cumplirse en este caso habitar en la sutá es solamente en su cot por lo tanto las mujeres también están exentas de las mitzvot que ponen un tiempo libre tanto que los esclavos como los pequeños están exentos de la sutá esa es la regla general después vamos a ver ¿no es cierto? el concepto y cómo se cumple o no se cumple entonces no deben cumplir con la no son obligadas a cumplir con la sutá pero obviamente si la mujer quiere participar y es loable que lo haga con la familia bueno está bien entonces por supuesto que es una mensaje también es cierto aparecen entonces toda una serie de personas que están evitadas de llegar a este escenario Tumtum B androgenos Hayabim Misafet ¿quién es el Tumtum y el androgenos? el Tumtum habíamos dicho que es aquella persona cuyos órganos sexuales están cubiertos y no se sabe el Tumtum que es masculino o femenino o si se manifestaron los órganos genitales de él y y y parecería ser que es masculino su din su consideración todavía no es Zahar Badai no es una persona que es ciertamente masculina Bein y se encuentra que es femenino se considera femenino por lo tanto el Tumtum tiene esa realidad y por lo tanto Misafet por las dudas tiene que estar el andrógeno ¿quién es? estudiamos en su momento que el andrógeno es que tiene tanto órganos sexuales masculinos como femeninos por eso es androgeno androgeno ambos y entonces está como si es un masculino dudoso o un femenino dudoso y por lo tanto no se puede establecer y entonces dice de esta forma tienen que hayabib deben cumplir con la mitba por las dudas sobre su estatus dice Rambam también una persona que es mitad esclavo y mitad libre también está obligada y quiere decir que esa persona tenía dos be'alib dos amos en este caso que eran socios y uno lo liberó o lo liberó su amo por la mitad digamos en el jota baril por lo tanto todavía es poco esclavo y otra parte libre cuando hay un menor que no requiere la presencia de su madre que quiere decir que no que no llamas su mamá dice el comentario muy interesante que no llama su mamá cuando se despierte es un catán es un menor que no requiere a su mamá a ver que nos dice aquí el comentario porque todo esto es muy interesante me interesa mucho un menor que no requiere la presencia de su madre de acuerdo a la guimara de su casa ofrece dos definiciones de este término un niño que no necesita que su madre le ayude después de hacer sus necesidades muy patente o un niño que no se despierta de noche y grita mamá mamá sin embargo basado en el Ubin el Rambam nos propone una guía más definida y quiere decir el Rambam dice quiere decir es un niño de cinco años o de seis años quiere decir está obligado está obligado a cumplir con la mitzvah de la soja de acuerdo al decreto rabínico para qué para entrenarlo en el cumplimiento de las mitzvah esto es fantástico entonces el Rambam acá en el Hamot Hashem de Rambam con N perdón de acuerdo con Rashid en Berahot y Rambam en el Hamot Hashem a Berahot dice no hay ninguna obligación que incumba al niño a él mismo el padre del niño está obligado a educar si no tiene papá la obligación recae sobre su mamá y sobre la corte rabínica local así nos enseñaron así las Tosafot dicen difieren y explican que los sabios y ponían la obligación al propio menor entonces de la frasiología de Rambam parece que acepta este punto de vista el apoyo a esta premisa etcétera bueno después cada uno lo puede llegar a ver y aquí el concepto de que tiene que ser entrenado en las mitzvah las personas graves enfermas perdón lo aleno y todos aquellos que lo ayudan lo asisten están libres exentos de cumplir con la mitzvah de la sutra y si esto se aplica no solo a una persona que está gravemente enferma sino también a una con dolor de cabeza o también un dolor de ojos una migrania me exime de cumplir con la sutra y un problema de los ojos una alergia eventualmente los cambios estacionales y todo esto también me lleva a que puede quedar exento de la sutra mitzvahir patur minasutvahir el mitzvahir es una figura muy interesante que se siente incómoda está permanentemente diciendo que hace frío que hace calor que muchos bichos que esto se está permanentemente quejando entonces está libre patur minasutvahir entonces dice está libre de cumplir esto se aplica a la persona pero no a sus asistentes la pregunta que pregunta Rambam es ¿quién es la persona que se queja todo el tiempo de morar en la sutra explica una persona que no puede dormir en la sutra por el viento o como les decía o por las moscas o los ácaros o tal vez por el dolor todo eso hace que la persona se sienta verdaderamente incómoda lo que pasa con la persona que está de duelo Abel el doliente Hayab la sutra está obligado a cumplir con la mitra de la sutra Interesantemente el novio todos los acompañantes del novio que son sus sus padrinos y todos los miembros del corte conuptial están libres de cumplir con la sutra durante los siete días de la festividad quiere decir durante las Sheva Berajot ahora el novio porque veamos la explicación que es muy interesante el novio porque está involucrado en la mitra del matrimonio quiere decir tiene que acompañar a su esposa y alegrar a su esposa la sutra agrega por lo general una sutra es demasiado pequeña para llevar a cabo las celebraciones de la boda de manera adecuada además el novio está obligado a regocijarse junto con su esposa y la sutra no es un escenario apropiado quiere decir para que ellos convivan también en la sutra sus asistentes nos hablan en el capítulo siete en el jod de jia o mataná que Ramón describe la costumbre de yushbinot quiere decir que los padrinos los que acompañan al novio y todos los miembros del corte conuptial están absueltos de la mitzvah solo mientras están involucrados en la mitzvah de celebrar junto con los novios sin embargo cuando se van están obligados por suceso cumplir con la mitzvah además hay muchas autoridades y esto quería mostrarles eventualmente la mitzvah en este caso exigen que las comidas servidas al novio y sus asistentes si se sirvan en la sutra entonces están libres de cumplir la mitzvah de la sutra durante los siete días de las festividades de la boda se debe enfatizar que la boda debe haber tenido lugar por supuesto durante los cuatro días entre Yom Kippur y Sukkot desde ya porque si no en Sukkot no se pueden hacer casamientos no se celebran bodas durante los diez días de arrepentimiento ni enjol a moed entonces aquí estamos obviamente con un tema de que prácticamente no hay bodas en este tiempo para poder aclarar muy bien nuestra última alajá es el alajá número cuatro pero hoy los emisarios encargados de una misión que implica una mitzvah están libres de cumplir con la mitzvah de la sutra tanto de día como de noche Ben Bayom o Ben Balayla quiere decir los emisarios eran los que iban de un lugar al otro por el cumplimiento de una mitzvah las personas que viajan durante el día están libres de cumplir la mitzvah de la sutra durante el día están obligados durante la noche los alajá de la jimbalayla aquellos que viajan durante la noche están libres de cumplir la mitzvah de la sutra en la noche pero al contrario deben cumplir durante el día Shombrejah y aquellos que guardan el orden de la ciudad hoy sabemos de eso permanentemente los últimos escenarios muy tristes aquí en Israel y en Medina de Israel porque la bestialidad humana no cesa a ese nivel Shombrejah y el Bayom aquellos que guardan la ciudad durante el día que la cuidan están libres de cumplir la mitzvah de la sutra durante el día pero están obligados en la noche mientras que los Shombrejah y el Bayom y aquellos que son los guardias que actúan en la noche están libres de cumplir la mitzvah de la sutra durante la noche pero están obligados durante el día Shombrejah ganó tu par de fin pero también había otro tipo de guardianes y estudiadores aquellos que guardaban los jardines y los huertos están libres de cumplir la mitzvah durante el día y la noche porque dice porque Shembrejah se llama Shokhah porque si el guardián construye la Shokhah se va a pasar yedagara yedagara el ladrón se dará cuenta que el guardián tiene un lugar fijo y por lo tanto y abobe y no y entonces vendrá definitivamente a robar en otro lugar valle aquí llegamos entonces hasta hoy y comenzaremos a estudiar la lajera como debe cumplirse la mitzvah de morar en la Shokhah con favor de Dios ya anunciaremos el Shehul en los tiempos siempre permanentes del desearles a todos Hak Sameach Hak Pesha Tessah Tessah de Sameach aprovecho aquí para darle un Derech Tzadejah ahora que lo veo aquí estudiando con nosotros desde que llegó a Israel está estudiando con nosotros el señor de Nilton Galeano que se vuelve para Colombia que tenga un camino exitoso que lo volvamos a tener pronto con nosotros de Shokhah y que bueno que pueda cumplir con todos sus sueños muchas gracias a todos y a los que están cerca y a los que están lejos nunca están lejos es lo claro todos están cerca y esperando que bueno que lleguen tiempos verdaderamente diferentes aquí en el Israel tanto en el aspecto de la seguridad como en el aspecto de la autorización para muchas personas familias muy preciadas y muy queridas que vienen del exterior y que no despranjan ingreso a la tierra estamos pasando un periodo de crisis pero ese periodo de crisis con favor de Dios se habrá de superar y estoy seguro que muy muy pronto y entonces podremos tener buenas novedades para todos ustedes que quieran llegar a Israel y puedan quedarse aquí y hacer parte de nuestro pueblo de nuestro Am Israel que nace en este tiempo de Jagape un fuerte abrazo gracias por todo lo que vuestro apoyo vuestra ayuda vuestro aliento vuestros comentarios todos les agradecemos porque para nosotros no es rating es simplemente el deseo de querer compartir con ustedes y que en un momento las caras anónimas se hagan caras visibles todo lo bueno para ustedes con mucha salud y con mucha felicidad gracias